Yo, Vicente, estoy muy cansada. Sí, es costura, ¿no te das cuenta que es costura? Para nosotros, para poder llegar a fin de mes. Sí, Vicente, es verdad, es verdad. Ya no servís para mantener la casa vos solo. Yo tampoco sirvo, Vicente, para sostener todo esto. Yo sola tampoco puedo. Y si no servís vos, y no sirvo yo, a lo mejor lo que no sirve es la forma que vivimos, así, en silencio. Y así es que estas diosas, sacerdotisas, espíritus, pasiones, buscando luz, rayaron al sol. Soy María, y tengo un vago recuerdo. A veces es muy claro, y otras se diluyen una bruma. Soy Sofía, pero... Tengo que hacer un esfuerzo increíble, y me canso. Y entonces me divierte, que siendo Elena... Me sé, Eva. A ver si me explico. Soy más Eva que María, que Sofía, que Elena, ¿no? Pero igual. Pero hay momentos en que me siento Sofía, con una felicidad. La propuesta nuestra es que podamos hablar de todas estas cosas. Si tenemos ganas, claro. Si tenemos ganas. Bueno, yo me siento identificada con algunas partes de Sofía. Sí, si no creyeron en el personaje, no lo podría actuar. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un actor es juzgar a su personaje, ¿no? O lo hace o no lo hace. Son totalmente reales y sinceros. Y es el tema mucho más profundo y hace a la sociedad. O sea, que el problema de la mujer es de siglos. Y hay muchas mujeres que no se animan a ser ellas mismas por el entorno. Por eso creo que lo que representan las actrices es extraordinario. Y las que trabajamos con mujeres, sabemos que algunas son todavía mucho más exageradas, o parecerían exageradas, y son de la vida real. Yo creo, honestamente, a través de lo que vos acabás de decir, que existen cuatro tipos de hombres que se corresponden con esos cuatro tipos de mujeres. Es decir, yo no creo ni en el feminismo ni en el machismo. Yo creo que hay seres humanos. Yo creo que hay la actitud de temor, de confianza, de frivolidad, de adhesión, de solidaridad, que pueden tener seres humanos. Cuántos seres humanos distintos. Si una mujer está en un medio donde la otra mujer es igual y donde la otra mujer es igual y donde la otra mujer es igual y donde la mujer es como encerrada en una misma cocina, no puede zafar. Esta mujer tenía como cosas muy distintas, donde, bueno, atrapadas en su misma cosa, pero en relación con la otra pueden desear lo que tiene la otra o la parte que tiene la otra y, bueno, pueden zafar desde ahí. Gracias. 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 Gracias.